Sin ti la vida es nada, las horas son tormentos, si no estás no brilla el sol, no hay luz en mi existir, en tu ausencia yo siento que se entristece mi alma, sin ti no hay esperanzas ni amor, eres el ángel de mi ilusión, si es cierto que me quieres, acércate a mi lado y en tierno abrazo unidos los dos, dame corazón, así en dulce embeleso, vivamos para siempre amándonos de veras, con ardiente pasión, como una rosa perfumada maringa la pastora más hermosa que murió de tanto amar, como las flores fue muy breve en su vivir marchitó por sus amores y el dolor la hizo morir, maringa, maringa después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste, porque amaba tu bondad Maringa, 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 tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte, solo Dios comprenderá, maringa, 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 merecías que el amor y cortaron tu rosa, tu destino era de flor únicamente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer, me muero de inquietud sabes que para mí no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida, no más tú Tú, eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la quietud Ven, que la dicha nos espera, más no tornes en quimera esta ilusión Ven, y juntemos nuestras vidas, para que vivan unidas en un solo corazón